He cortado mis espigas en los bellos campos de trigo y de sol y ahora traigo las labillas como flor de harina de nuestro sudor. He cortado mis racimos enchidos del rojo del atardecer y he prestado mis cariños y ahora habrá un gozo que me compreter. Por eso canta la luz, la alegría y el dolor. Tú quiero por nuestra tierra nuestro trabajo y tu amor. Con robo suave y profundo, el madrino y el ar. Con robo suave y el dolor. Juntos el vino y el pan. Con robo suave y el dolor. Sando, Sando. Sando, Sando es el Dios del amor. Sando, Sando, Sando es el Dios del amor. Llenos está cielo y tierra de tu gloria y el perdón. Llenas están nuestras vidas de tu gloria y tu amor. Llenas están nuestras vidas de tu gloria y tu amor. ¡Hosana, Hosana al Redentor! Llenas están nuestras vidas de tu gloria y tu amor. Llenas están nuestras vidas de tu gloria y tu amor. tu vino y tu pan. Pan y vino de bril, el diez vijas son tu propia vida, son nuestra unidad. Pan y vino de bril, el diez vijas son tu propia vida, son nuestra unidad. Tus manos de amigo nos parten el pan, y así compartimos el gozo de la unidad. Es tu pan, alimento y vigor, del hombre que se une contigo en la comunión. Es tu pan, alimento y vigor, del hombre que se une contigo en la comunión. Tu huevo y sangre, señor, son alimento de vida, amasado con el fruto, de la vitri de la estima, de la vitri de la estima, tu huevo y sangre, señor. En tu mesa hay pan blanco y reciente, y hay un vino que alegra y enciende, y nosotros gozosos venimos, a gozar en tu nombre contigo. No hay fruto, no hay mal alquera, no hay mal alquera, no hay que ver la eucaristía, no hay mal alquera, no hay mal alquera, donde vamos los cristianos, no hay llena de b area, La cruz, la guasa, bebé, la cruz, la guasa, bebé, con sed, con sed y la fuente de la Eucaristía.